Hemos tenido experiencias positivas como la de Industrias Diana y vemos que hoy están los trabajadores de esta empresa también en la calle diciendo no a la corrupción y sí al control obrero. Sí, aquí están los trabajadores de Industrias Diana con su consigna Control Obrero contra la Corrupción, pues esa es la consigna de los trabajadores de Industrias Diana para poder seguir construyendo un modelo que vaya en contra de la instauración del capitalismo. El capitalismo decide desde arriba y desde arriba se roba la plata, tal como lo ha hecho ese diputado al que ya no provoca nombrar porque uno se ensucia la boca de tanta porquería. Entonces uno tiene que decir, el modelo nuestro contra la corrupción es el poder popular, el modelo de los trabajadores contra la corrupción es el control obrero y por eso los trabajadores de Industrias Diana están desde su consejo de trabajadores reivindicando la calidad política de decidir y hace un llamado a todo el pueblo bolivariano y a toda la dirección política de la revolución para que atienda esa hermosa demanda porque es una demanda contra la corrupción, es una demanda para profundizar el poder popular, es una demanda para seguir avanzando con nuestro presidente Nicolás Maduro para seguir produciendo al calor del pueblo todas las necesidades alimentarias y más allá, los trabajadores tenemos que tener modelos eficientes y honestos que garanticen que el pueblo sea el propio controlor de sus recursos. Por eso decimos control obrero contra la corrupción, por eso decimos poder popular contra la corrupción. Bien, palabras de los participantes de esta marcha contra la corrupción han podido ustedes escuchar el alto nivel de conciencia, el conocimiento, los recuerdos de la gente mayor cuando se le pregunta sobre los gobiernos de acción democrática y COPEI. Esto es lo que la gente está pidiendo en las calles, con una consigna entre muchas, pero hay una que destaca en este momento. Maduro, duro contra la corrupción, Maduro, dale duro a la corrupción, es lo que está pidiendo el pueblo desbordado. Está ahora en las calles del centro de Caracas cuando seguimos transmitiendo en vivo.